¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Sin parar! ¡Si no puedes hacer fiesta, pero hoy es el carnaval ¡Bufa, grada, se vive! ¡Vedra y te hace saltar! ¡Segue DMC que con el som te va a danzar! ¡Sigue saltando el carro del jular! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Saltando sin parar! Saltando sin parar Muovendo el bicchiere, tú te debes un bragan Muovendo el tuyo cuerpo, es una estasi total Segui DMZ que con el sound te va a danzar Tú sigues saltando el carro del jular Salta, 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 salta sin parar 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 Salta, 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 salta sin parar Se non basta il vino, prendi anche birra al bar Se ti caga una tipa poi vai a timmoscar Segui DMZ che con el sound te va a danzar Segui saltando el carro del jular Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Se dici far festa, dici carneval Che di hoy si spaziai, salta con il jular Seguí DMC que con Sound te fa danzar Seguí saltando, y carro del chular Salte 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 salte, salte sin parar Salte 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 sin parar Salte 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 sin parar ¡S점 es,점 es,점 es transported!